¿Qué es la negociación colectiva en los consejos de salarios? En materia de negociación colectiva en los consejos de salarios, había acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional de no mantenerlo tal cual está, lo han dicho. Ah, bueno, de hacerle modificaciones, sí. Sí, las dos modificaciones que le quieren hacer cambian sustancialmente la regla de juego en materia de negociación colectiva. Y cualquiera que viva un salario, esto no es solamente para el peón rural o para el obrero de la construcción, para los que vivimos de un salario que hay que negociarlo y acordarlo, nos pone en serio riesgo, en serio aprieto. El Partido Nacional quería que solamente discutiera el salario base por categoría, lo que dejaría 75, 80% de la negociación afuera. Porque más de las veces, y he estado adentro discutiendo esas cosas con los trabajadores y los empleadores, se discuten cosas que a veces son mucho más importantes que el salario. Está bien si vos podés ganar 100 pesos más a partir de este fin de mes, pero está mejor todavía si tenés un vestuario como la gente, un comedor en condiciones, si te dan una ropa más seguido, eso también pesa. O la otra parte, el Partido Colorado, que lo que quería cambiar es que no se negociara más por rama de actividad. Se había declarado por parte de muchos dirigentes que hubiesen preferido, que preferirían que la negociación sea por empresa, lo que circuncribiría la negociación a muy pocas empresas y una población muy chica de trabajadores. O sea que yo no sé cuál cambio harán, pero son los dos sectores políticos mayoritarios dentro de la coalición multicolor.